¡Muy buenas a todos compañeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de AquariumBlog y hoy voy a hacer una cosa que no es muy habitual en mí, ya lo sabéis, y es hablar sobre el estado de mis acuarios ya sabéis que yo no suelo hacer vídeos contando cómo están los acuarios, pero bueno, esta semana se me está complicando bastante el tema tenía pendiente hacer un par de vídeos, se me ha complicado el tema con trabajo no tenía ganas tampoco, la verdad, de dedicarme mucho a ahora, pues quería hacer el vídeo del Help, el vídeo de la siguiente alga pero no tenía muchas ganas y he dicho, bueno, vamos a hacer algo más sencillito, pero que yo creo que a la gente le va a gustar y así, bueno, pues me quito el mono de subir el vídeo y de ponerme delante de la cámara y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? pues vamos a enseñar el estado del único acuario, bueno, tengo dos, el otro está por aquí, ese no cuenta del único acuario que tengo ahora mismo en casa, ya sabéis que el acuaterrario grande se ha roto ya he pedido presupuesto, ya he mandado fabricar el nuevo acuario va a ser un acuario más grande, ¿vale? vamos a hacer un acuario de 100, el otro era de 100 por 30, este va a ser de 100 por 40 se nos van unos 180 litros, más o menos, y el otro tiene 35 de fondo, este va a ser de 45 o sea que, hago un pequeño spoiler de lo que será, bueno, también os estoy spoilerando un poco la habitación pero bueno, no pasa nada la idea es enseñaros un poquito cómo va esto, cómo va avanzando tengo ya grabados, pues, tres vídeos del paso a paso de la habitación pero todavía quiero grabar el cuarto, el cuarto vídeo que es de la parte de la derecha, de vuestra derecha de la habitación junto con lo que he puesto, lo que ahora sería detrás de la cámara, ¿vale? sería ya para terminarlo, cómo he terminado de montar esta parte de aquí y a partir de ahí unirlo con un vídeo sobre el desmontaje explicar cómo fue el traslado de este acuario, cómo fue el traslado del otro acuario, lo que pasó contar lo de la rotura, explicaros dónde fue la rotura, por qué y cómo se ha trastocado todo el proyecto, cómo se ha ido todo en tiempos y bueno, pues, a partir de ahí continuar, continuar porque ya pasaremos a traer el acuario nuevo a montar el acuario nuevo, entonces nos va a dar pie a poder hacer más cositas y quiero intentar terminar lo de los sustratos, lo de las algas que no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, quiero ver si lo podemos terminar yo tenía intención de sacarlo más hacia junio, esa parte, o sea que de momento no me ha trastocado mucho mi intención quería dedicar mayo a cerrar series y a plantear una nueva va a haber una nueva serie seguramente la haga con Daniel Aquacool no voy a decir sobre qué porque luego ya, a lo mejor ocurren cosas por ahí y no se hace pero bueno, quiero empezar una serie con Dani de Aquacool quiero que en esa serie estén invitados otros canales de Aquarofilia que participen por lo menos 8 o 9 canales de Aquarofilia es un proyecto chulo que tenemos por ahí en mente y bueno, pues a ver si sale bien así que le mando un abrazo a Dani desde aquí no me enrollo más pensaba hablar yo por aquí y poner las imágenes como el otro día pero creo que va a ser mejor que me dedique a grabar el acuario voy a poner los micrófonos por ahí arriba bien sujetos voy a empezar a grabar el acuario y os voy a ir enseñando un poquito cómo está el estado del mismo en este momento está el acuario un poco salvaje ahora explico el por qué y voy a enseñaros también momentáneamente cómo están las tripas del acuario y nada más así que cojo la cámara me voy a venir aquí y me pongo a contaros si veis que en algunas tomas el pulso va algo mal o el sonido y tal es que no me da la mano para hacer más cosas chicos venga, vamos a empezar bueno amigos, pues este es el estado del acuario ahora os iré enseñando un poquito cómo se encuentra por dentro la verdad es que hay ahora mismo en esta parte hay bastantes cambios voy a ir moviéndome por el acuario para que lo vayáis viendo todo bien y que no quede nada por el camino como veis aquí está el sustrato el hada malaya que hicimos el último vídeo sobre él y bueno pues como veis bastante deshecho el sustrato aunque de momento no es ningún problema y seguimos con él hacia adelante porque el sustrato va muy bien como veis así grosso modo pues la tapizante toda la marsilea irsuta está creciendo muy bien la que era la tenelus la equinodoru bueno, el iantum tenelus que yo la quité pero bueno debió quedar alguna brinda y sale por ahí pero de momento la marsilea no la está dejando crecer y como no la está dejando crecer pues queda bonita queda un efecto muy natural por aquí tenemos esta ahora mismo se me ha ido el nombre ahora mismo esta urogena repens leches la esta urogena repens pues ahí la veis no ha crecido más de ahí toda la que había allí se murió no ha habido manera entonces voy a ver si consigo que ese tallo crezca estos de aquí que están creciendo ya hacia arriba ya tienen unos 5 dedos de altura voy a ver si consigo ponerlos por aquí de nuevo para tapar un poquito esa roca como veis la bucefalandra que está aquí y otra esta de aquí a lo mejor no la veis pero bueno aquí hay dos bucefalandras que ya están bastante bonitas ahora os enseño un primer plano estas siguieron creciendo muy muy bien por aquí metimos eliocharis mini eliocharis no está creciendo mucho porque está a la sombra del musgo el musgo cayó ahí y lo quiero utilizar para mi emergido nuevo por tanto el musgo pues todavía no está en un en un estado bueno el musgo está perfecto pero pues eso el acuario está pues como está ahora mismo no es un acuario para enseñarlo ¿vale? en cuanto a pues eso presentarlo a un concurso o cualquier cosa este es el bulbo de lotus que tenía en el acuario grande que este sí que me lo he traído para acá y voy a subiros un poquito luego ya nos vamos a los detalles bueno pues ahí podéis ver este segundo plano del acuario entonces por allí veis que que asoma una una planta esa es una planta que es de la de la familia de las criptocorines ahora mismo no me acuerdo el nombre pero si me sí sí me acuerdo es una barclaya barclaya red la verdad es que es una planta que no conocía muy muy chula para mi gusto y bueno pues ahí ahí la tenéis ¿vale? voy a haceros un un poquito ahí del detalle esto para que veáis bueno pues esto todo es el la volvitis ¿vale? es la volvitis no me acuerdo el apellido hoy estoy un tanto el peso ¿eh? esta es la la volvitis la variedad africana de volvitis eudeloti ¿vale? es que estoy hoy con los nombres muy muy mal de verdad volvitis eudeloti por aquí veis todas las anubias como están luego las veis de cerca para que veáis que no tienen algas bueno pues por aquí tenemos más esta orogine repens las bucefalandras que os dije y bueno pues veis todas las raíces de las anubias que la verdad es que están bajando todas muy bien y para terminar así desde lejos pues os enseño la parte superior que voy a ver si le quito un poquito de vamos a ver si le quitamos un poquito de luz para que lo aprecéis mejor ahí bueno pues como veis fijaros veis que color que color tiene la la eigrófila pinaticida ¿vale? está muy muy roja la verdad es que por arriba está en un rojo más apagado pero por abajo está en un rosa impresionantemente potente por aquí estáis viendo más tallos que van saliendo y a ver si conseguimos coger el detalle luego de esa hoja de ahí esta hoja de ahí de anubia que burbujea ahora mismo hay muchas plantas que van soltando burbujas anubias burbujeando la verdad es que está muy muy bien los habitantes que quedan están muy bien y bueno voy a enseñaros los detalles para que los veáis ¿vale? venga vamos a por ello bueno voy a ver si consigo enseñaros sin mover mucho la cámara ¿vale? voy un poquito estoy con el trípode pero también voy media pulso ¿vale? como veis ahí la bucefalandra os la enseño con el reflejo esta es una bucefalandra purple y y la verdad es que está bastante bastante bonita a mí la verdad es que me gusta mucho el tono que está cogiendo me gusta muchísimo el tono así que bueno pues ahí la podéis ver por aquí veis la eliantum tenelus ahí la tenéis está bastante bien la planta no está generando ningún problema y por aquí pues todo el todo el tapizado que tenemos de marsilea irsuta voy a echarlo para atrás para que lo veáis ¿vale? ahí lo tenéis el tapizado va bastante bastante bien ahí empieza tienen un color las plantas la verdad es que las veo bastante bien ahí está la lotus que ya está empezando a tirar alguna hoja por aquí tenéis lo que son los restos del aereocaulum el aereocaulum ha sufrido mucho pero espero poder recuperarla todas las flores del aereocaulum están enteras a ver vamos a quitar un poquito de luz a esto ahí mejor ahí lo veis mejor ¿verdad? como veis la pradera de musgo es impresionante todo eso todo 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 eso que viene desde allí atrás todo esto de aquí es musgo crismas bueno como veis lo está invadiendo todo pero bien porque es muy fácil simplemente lo cogemos con unas pinzas tiramos de él y queda perfectamente limpio todo y por ahí veis a ver si soy capaz de enfocarlo bien la heliocharis ahí la tenéis ahí está la heliocharis creciendo un toque a mí me gusta mucho es un toque bastante natural y a mí me gusta mucho bueno ahí podéis ver anubias diferentes anubias con una gambita pastando por encima ahí veis como a ver si soy capaz de meter el dedo sin liarla mucho ahí podéis ver como va burbujeando la anubia a mí la verdad es que es algo que me gusta mucho ver burbujear una anubia no es algo fácil la veis como va soltando burbujitas poquito a poco alguna más rápido que otras la verdad es que están bastante bastante bien las anubias como veis es un bosquecito ahí el que está montado y bueno muy bien la verdad es que estoy muy contento con ellas no están dando ningún problema como las veis están están todas muy muy sanas ahí veis otra burbujeando están muy sanas la verdad es que no tienen algas y estoy bastante contento con el resultado por ahí la gambita que pasta la verdad es que están todas ahora escondidas y no os puedo enseñar tengo un par de gambas a mano de estas que están que están ovadas pero vamos como se supone que no se pueden criar si las consigo criar oye os lo enseño pero en principio necesitan agua salada y ahora mismo mi casa no está como para dedicarnos a ello y bueno pues ahí tenéis un estado general de la parte de arriba lo que os decía la pinatifida está para mi gusto muy bonita las anubias yo las veo muy bien mirad como está aquí la pinatifida la verdad es que vamos yo os digo a mi me gusta mucho como están las anubias como veis no tienen algas vamos a hacer una toma desde arriba para que veáis como está el acuario desde arriba ahora mismo a ver si puedo enseñarlo bien pues ahí lo veis por ahí llegan todo esto de aquí es la la cipereus el feri que llega a superficie todas las anubias desde ahí abajo como veis la lagenandra por allí y bueno bastante bien como veis la luz tengo apagados los azules están fundidos los azules tengo que cambiar un fusible y bueno pues así así lo tenéis una toma de helado esta creo que no la habéis visto no la habéis visto nunca voy a ver si puedo enseñarlo bien ahí bueno pues para que veáis el lateral que este es el que no se veía en el otro acuario y bueno pues este es el el estado de mi de mi acuario ahora mismo la verdad es que está bastante bastante bien creo y bueno pues pues ahí va tirando la verdad bueno amigos pues ahí tenemos la parte de dentro del acuario estoy iluminando con luz porque ya os digo me falta un poquito de luz o sea si os la quito no veis prácticamente nada entonces bueno que hemos hecho aquí pues nada está taladrado el acuario el mueble por detrás y pues que tenemos aquí tenemos puesta nuestro filtro vale os lo voy a enseñar un poquito más un momentito ahí está vale la botella de recambio del CO2 el filtro del acuario la botella de 2 kilos de CO2 hemos reparado ya el manorreductor vale le hemos incorporado aquí debajo una solenoide nueva y ya está funcionando otra vez esta balda la hemos tenido que poner porque si no no hay manera de sujetar el todo el sistema de iluminación vale esto tiene que ir dentro porque esto lleva un montón de ventiladores y historias y tiene que ir allí metido porque si no no hay manera de dormir en esta casa ni de estar aquí realmente cuando cierro la puerta no se oye nada así que está ahí puesto y nada pues ahí veis una largadera que he traído hasta aquí para que me dé corriente a toda la regleta seguramente tenga que poner otra más pero bueno de momento filtro luz CO2 y bomba de circulación de agua más el Chihiros está todo funcionando aquí tengo ya ahí todo ocupado y me falta rematar este canto de aquí que tengo la cinta aquí debajo la tengo tengo que sacar un huequecito para rematarlo para ponerlo bonito del mismo color que el resto del del sistema y nada este es mi este es mi mi mueble así es como queda todo organizado y la verdad es que una vez una vez se se recoge pues pues queda bastante bien vale esto lo cerramos por aquí y chimpón se acabó lo que se daba bueno amigos pues poco más que deciros creo no he intentado sacar una toma pero no se ve muy bien creo que me está saliendo un principio de alga filamentosa de verdad en el acuario pero en el cristal y bueno tiene ahí como algún pelillo vamos a ver cómo evoluciona si veo que que sale alga pues os os lo cuento os cuento cómo está el alga y y nada no preocupa ya veremos a ver en qué acaba de momento este acuario no lo estoy abonando desde que lo traje ya he cumplido un mes en casa de momento no estoy abonando el acuario se está comiendo todo es verdad que ya lo voy a abonar vale hoy voy a ver si si hago un poco de abonado en principio nada le voy a dar un poquito con con helada con bright lights le voy a dar un poquito con con step 1 y le voy a echar un poco de micros y nada más con el CO2 está funcionando todo muy bien y y la verdad es que poco más que contaros como habéis visto la parte de abajo yo creo que ha quedado bastante bien organizada de todas formas seguiremos organizando tengo que poner alguna luz tengo que hacer alguna cosa pero bueno va bastante bien y nada compañeros al final no me enrollo más porque se hace un vídeo eterno y larguísimo muchas gracias por ver el vídeo darle a like si os ha gustado comentar todas las dudas que tengáis cualquier cosa que me queráis decir y no olvidéis suscribiros si no lo estáis y compartir el vídeo para que llegue la mayor cantidad de gente posible un abrazo a todos os quiero y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo